Yo que estaba terminando de llorar cuando siento que adentro, por allá adentro. Así es como María Ponce relata el momento en que un vehículo destrozó parte de su vivienda, ella con sus propias manos. La mujer de 88 años de edad afirma que la madrugada del 10 de mayo, un automovilista se salió de la carretera y se estrelló contra su humilde casa. Ubicada a la orilla de la carretera del litoral salvadoreño, a la altura del cantón El Borbollón, en el tránsito, departamento de San Miguel. Esta salvadoreña ideó construirla en 2005, luego que perdió su anterior casa debido a los terremotos del 2001. Ponce asegura que la vivienda, construida con botellas vacías de refresco, le fue revelada por Dios. La singular construcción es llamada por lugareños como la Casa Encantada de El Salvador. Ahora, tras el incidente, una parte de la inusual vivienda se conservará en su forma original, y lo restante será restaurado con madera y cemento, gracias a la ayuda que ha recibido hasta el momento. Este fue un informe para la prensagrafica.com